Diez alcaldes de la provincia de Otusco, encabezada por la autoridad Edil Eliberde, se reunieron para definir algunos acuerdos, uno de ellos para hacer entrega de alimentos a las personas que están esperando regresar a esta provincia del Andeliberteño, debido a la afectación que sufrieron por la cuarentena decretada por el Estado. Para tomar acuerdos referentes a evitar la propagación de esta pandemia que viene afectando a toda la población del mundo, del Perú, de nuestra región, pero que gracias a Dios a nuestra provincia todavía no ha llegado y confiamos en Dios en que tampoco llegará. Esta reunión ha concluido en los siguientes acuerdos. Distribuir canastas con alimentos de primera necesidad a todos nuestros paisanos, me refiero de Otusco y todos los distritos, que se encuentran empadronados en el gobierno regional para ser trasladados hacia su lugar de origen en sus respectivos domicilios. Las autoridades llegaron a tomar esta decisión conscientes de esta situación, en donde 389 tuscanos se encuentran momentáneamente en estas viviendas recibiendo alimentos y asistencia humanitaria. También exigir al gobierno regional para que dé cumplimiento al decreto que lo involucra en cuanto a los costos que significa el traslado humanitario de todos nuestros conciudadanos de la ciudad de Trujillo hacia los diferentes puntos de nuestra provincia. Vamos a coordinar también con la ronda que viene ejecutando este trabajo a la altura de Xirán para que se haga un solo bloque, un solo trabajo y asimismo invitar, convocar a los alcaldes de las provincias de nuestro ande liberteño para que se sumen también, porque sabemos de su predisposición para hacerlo, para que se sumen a este trabajo y juntos podamos hacer un solo bloque, una sola fuerza para poder llevar a cabo este trabajo que nos hemos propuesto. Asimismo acordaron que el 6 de mayo instalarán un centro de control integral de personas y vehículos a la altura del distrito de Simbal para evitar la propagación del coronavirus. Gracias por ver el video.